¡Suscríbete! 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 A quien que jamás alza con la morena no, sabe que gusto tiene la caneta A quien que vive y se casa, son mujeres bonitas, ni siempre los dedos para sus asuntos de quita ¡Ay! ¡Y la palma! ¡Ay! 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 Si mi vida no le endulzas, si no me puedes tapar, cierra tus ojos morenos, que me cantas un día Si mi vida no le endulzas, si no me puedes tapar, cierra tus ojos morenos, que me cantas un día A quien que jamás alza con la morena no, sabe que gusto tiene la caneta A quien que vive y se casa, son mujeres bonitas, ni siempre los dedos para sus asuntos de quita A quien que jamás alza con la morena no, sabe que gusto tiene la caneta A quien que vive y se casa, son mujeres bonitas, ni siempre los dedos para sus asuntos de quita A quien que vive y se casa, son mujeres bonitas, ni siempre los dedos para sus asuntos de quita